El año es 1836. El sueño de Gran Colombia está muerto, pero necesitamos continuar nuestras ofertas para mejorar la situación del país. La mayoría de la población vive en la pobreza. Para asegurar el futuro prosperidad de Colombia, tenemos que investigar tecnologías nuevas. Por ejemplo, nuestro sistema de comercio requiere modernización. El comercio libre fomentará el desarrollo económico que deseamos. A pesar de un sistema de educación que falta fondos propios, un ministro nuevo ha sorprendido el país con su inteligencia e ingenio. Esperamos que esta tenencia continúe. Los maestros primarios de la población son los clergos. Es necesario reclutar más clergos para acelerar el alfabetismo de la población. Una economía fuerte requiere un pueblo educado. Las relaciones exteriores son vitales para la supervivencia de Colombia. La mantenencia de amistad con nuestros vecinos es crítica. Aunque no creemos que Ecuador atacará a nosotros, es mejor ser seguro con asuntos como esto. Ahora, en marzo de 1837, las economistas del gobierno han concluido sus investigaciones sobre el comercio libre. Ya estamos viendo los beneficios en la economía. Las granjas y minas del país están produciendo más mercancías por día. Es bueno que tengamos esta nueva tecnología de comercio, pero no hay tiempo para celebraciones. Todavía hay muchos problemas graves que necesitamos resolver. Muchas veces sus cosechas son arruinadas debido a afección o una falta de nutrientes en el suelo. Los científicos más inteligentes en el país han empezado una investigación para descubrir fertilizante moderno a solicitud del gobierno. Un poco más de un año luego, estos científicos han triunfado con su investigación. En los próximos años, granjeros en todo el país podrían obtener fertilizante más sofisticado y útil. La salud de plantas es importante, pero también la salud de los humanos. Hay una gran carencia de medicina moderna en Colombia. Por eso, muchos ciudadanos mueren a causa de enfermedades curables. Eso es inaceptable. El gobierno ha contratado a científicos otra vez para conducir unas investigaciones para descubrir medicinas cuáles pueden curar enfermedades comunes. Mientras científicos conducen la investigación diplomáticos colombianos, están navegando a los Estados Unidos para mejorar relaciones con su gobierno. En años recientes, los Estados Unidos ha expandido a territorios mexicanos. No queremos sufrir el mismo destino. También no queremos ningún problema con Venezuela. Diferente a Ecuador, el ejército venezolano es más o menos tan fuerte del ejército colombiano. Especialmente, no queremos ninguna dificultad con Brasil porque tiene la población y ejército más grande en Latinoamérica. No hay una falta de trabajo duro en Colombia. Recientemente, la mano de obra de nuestro país ha aumentado el prestigio internacional de Colombia. El mundo mira a Colombia con admiración. El año es 1840 y ahora es tiempo para las elecciones del gobierno. Afortunadamente, las elecciones de 1840 son muy ordenados y pacíficos. Esto es bueno para la estabilidad del país. 1840 es un año muy ocupado para Colombia. Los científicos han completado su investigación primaria sobre la medicina moderna. Esta tecnología ya es muy joven y por eso no descubriremos los beneficios completos de esta tecnología por algunos años más. El desarrollo de las tecnologías de ingeniería son esenciales al crecimiento de industria en el futuro en Colombia. La población ha elegido el partido conservador hoy, 3 de julio de 1840. Esperamos que este gobierno pueda continuar el trabajo de modernización que el gobierno anterior empezó. Ahora, los financios del gobierno son más o menos insatisfactorio. Hay una deuda grande y hay una falta de fondos para las Fuerzas Armadas. El nuevo gobierno ha doblado los impuestos para pagar la deuda y financiar un ejército más preparado. Afortunadamente, algunos ciudadanos en Barranquilla han descubierto oro. Seguramente, los ingresos del gobierno y ciudadanos aumentarán. Con el nuevo año 1841, hay noticias buenas. El gobierno tiene fondos suficientes para pagar el deuda nacional. Años de trabajo duro de los ingenieros de Colombia han resultado en la invención del motor de vapor. Hay ganancias inmediatas de este motor, pero también economistas predicen que el poder de vapor será vital al futuro de la economía del mundo. El estudio de filosofía permitirá al gobierno conducir sus investigaciones más rápidas con nuevas ideas y estructuras de organización. Las investigaciones anteriores de medicina finalmente están produciendo soluciones útiles. Las drogas antisépticos reducirán dramáticamente el predominio de infecciones en heridas. Solo un año después del descubrimiento de drogas antisépticos, nuevos instrumentos han sido fundados. El termómetro y estetoscopio dan a médicos más información sobre sus pacientes. Por muchos siglos, artesanos han hecho los productos del mundo. Ya están disminuyendo a causa del nacimiento muy lento de industria mecanizado. Algunas economistas insisten que en el próximo siglo, los artesanos desaparecerán casi completamente. Otra vez más, es tiempo para elecciones del gobierno. Los ciudadanos de Colombia quieren la opinión del gobierno sobre la guerra para decidir por cuál partido van a votar. El gobierno presente prefiere tener un ejército fuerte, pero solo para defender contra ataques exteriores. Esta elección será un poco más polémico que la elección anterior. Esperamos que ninguna violencia ocurrirá. Pueblo quieren saber la opinión del gobierno sobre la religión. Ahora, el gobierno ha publicado una declaración que recomienda una separación entre la religión y el Estado. Dos años de reorganización de la estructura de posiciones del gobierno con conformidad de la filosofía moderna de idealismo ha resultado en una capacidad expandida para conducir las investigaciones. El sistema de educación en Colombia es muy viejo y necesita modernización. Otra vez más, el Partido Conservador ha ganado la elección. Continuará dirigir el gobierno. Hay un exceso de pescado en la provincia de Buenavista. El gobierno ha distribuido este pescado a los pobres de la provincia. En menos de un año, Colombia ha tomado el primero acción para modernizar su sistema de educación. Economistas en el gobierno están diciendo que Colombia debe continuar sus investigaciones sobre mercados. Comercio libre fue una fase importante, pero todavía hay mucho sobre la estructura de mercados que no es entendido. En solo 10 años, Colombia ha logrado mucho para mejorar la calidad de vivir a sus ciudadanos. El presupuesto del gobierno es equilibrado y hay un exceso de fondos. El ejército tiene fondos suficientes para mantener una fuerza preparada y fuerte. Progreso tecnológico ha sido logrado en agricultura, medicina, filosofía, ingeniería y educación. Colombia está preparado a emerger como un líder económico y militar en Latinoamérica.